El siguiente programa es familiar Para todas las edades No contiene escenas de sexo ni violencia Zapatoca de mis amores Una oración en mi canto Brotaste maravillosa mi agres de flor de tabaco Morena dulce morena Oh reina de mis ancestros Eres mi rosa bonita señora del alma Mi sol, mi cielo Eres mi rosa bonita señora del alma Mi sol, mi cielo Zapatoca de mis amores Una oración en mi canto Brotaste maravillosa mi agres de flor de tabaco Morena dulce morena Oh reina de mis ancestros Eres mi rosa bonita señora del alma Mi sol, mi cielo Mi sol, mi cielo Eres mi rosa bonita señora del alma Mi sol, mi cielo Viejos taitas que forjaron con tesor mi buena raza Merracos buenos y amores Merracos buenos y honrados Cicateando a la mala maña Por eso es que a la mala maña Por eso es que al Dios del cielo Gracias doy todos los días Por ser de tierra bendita Zapatoca consentida Zapatoca yo nací Zapatoca moriré Como lo dicen mis taitas Orgullo es de Santander Zapatoca yo nací Zapatoca moriré Hola es un gusto saludarlos en esta nueva emisión De nuestro programa informativo de Tele Zapatoca Nuestra labor es recopilar la información Que a continuación les presentaremos Deseando que toda la comunidad Pueda estar al tanto de lo que sucede En nuestro municipio Estos son los temas que a continuación Desarrollaremos Programa de salubridad en la nota Isagen Encuentro de salud Unas velemitas por siempre Tips para ser mejor docente virtual y presencial Informe sobre el bazar del 17 de octubre El próximo 19 de diciembre Se cumplirá la cuarta versión del reto Clan Gómez Cultivaremos un millón de fragmentos de coral Para recuperar, rehabilitar y restaurar 200 hectáreas de arrecife coralino en Colombia Como estrategia para el aumento de la cobertura de coral vivo del país Se intervendrán 12 áreas coralinas Que cuentan con stock disponible para la restauración de arrecifes coralinos Facilidades logísticas, personal y organizaciones con experiencia en restauración de arrecifes coralinos Esto será una realidad gracias a 40 nuevos viveros de cuerdas y mesas que serán construidas Para generar 100.000 fragmentos de especies ramificadas Mientras tanto, con la microfragmentación se producirán los otros 900.000 fragmentos de coral Esta estrategia es liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Parques Nacionales Naturales Conservación Internacional Colombia y Corales de Paz Además, tiene como aliados estratégicos a Coralina, Cardique, Corpamac, Carzucre, Invemar, la Fundación Malpelo, escuelas y centros de buceo Organizaciones no gubernamentales locales y de pescadores artesanales Sembraremos un millón de corales por nuestra biodiversidad Por la salud de nuestros mares y del planeta Por Colombia En la nota de los agentes del programa de salubridad pública Se le aporta conocimiento y atención en salud a las comunidades A continuación, algunas de las acciones adelantadas en convenio con el Hospital San Juan de Dios de Betulia En el marco de nuestro programa de salubridad pública Continuamos el convenio con el Hospital San Juan de Dios de Betulia En el cual, por medio de brigadas de salud y capacitaciones Apoyamos la salubridad pública de las comunidades de nuestra área de influencia Este convenio tiene dos aspectos muy importantes Uno es que apoyamos la salubridad pública de las comunidades que están alrededor del área de influencia Mediante la brigada de salud Esta brigada de salud incluye la atención gratuita Y de manera muy accesible en cada una de las veredas a las que vamos Con diferentes servicios médicos Y el otro que incluimos desde el 2019 Es la formación a personal médico Que está sobre todo en los puestos y centros de salud alrededor del embalse Durante este año hemos apoyado en dos talleres de formación Uno de enfermedades tropicales Que fue realizado de manera virtual en dos sesiones Allí la comunidad identificó síntomas y posibles acciones para prevenirlas Y otro taller de primeros auxilios Este de forma presencial Dirigido al personal de salud de diferentes sectores de nuestra área de influencia Darle las gracias a Isagen, al Hospital de Betulia Por tenernos en cuenta para todas estas capacitaciones La parte de primeros auxilios es muy amplia Por ende, el día de hoy tocamos temas puntuales Vimos la parte de evaluación de paciente Y en esta le dimos prioridad al stop de bled Que es un curso, es un proceso práctico Para el control de sangrados o hemorragias masivas Posterior a esto, vimos todo lo que correspondiente A la parte de reanimación cardiopulmonar Y obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño Yo tenía poco conocimiento de reanimación cardiopulmonar Porque ya lo había visto en ocasiones con curso de VLC Pero lo de hemorragia y eso No lo había tenido así en conocimiento Pero me gustó muy bien Porque ya uno sabe cómo actuar durante un evento de esos Aunque las brigadas de salud fueron suspendidas durante el 2020 Por efectos de la pandemia Para el año en curso ya fueron agendadas Algunas fechas para realizar presenciales Con menor afluencia de público En el Pacto Colombia con las Juventudes Estuvimos hablando de la importancia de los Consejos Municipales de Juventud Un mecanismo que incluye a personas entre 14 y 28 años en la participación Vigilancia y control de la gestión del gobierno Este será un ejercicio histórico en la democracia de nuestro país Para más información de cómo elegir y ser elegido Ingresa a www.colombiajoven.gov.co Sigamos conversando Tú propones y entre todos buscamos la forma de hacerlo posible El Pacto Joven avanza Gobierno de Colombia El pasado sábado en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús Se llevó a cabo el encuentro de exaludnas Belemitas por Siempre El pasado sábado 16 de octubre En el marco de la celebración de los 278 años de nuestro municipio La Junta de Exaludnos organizó un encuentro llamado Belemitas por Siempre Con el fin de apoyar a esta institución Bienvenido al canal y coméntenos cuáles son las expectativas que se tienen Frente a este encuentro de exaludnas Belemitas La verdad que ha sido toda una iniciativa de muchas exalumnas Belemitas que viven aquí en Zapatoca Que debido a la experiencia que se vivió cuando se tuvo los 100 años del colegio En el 2007 Quieren resurgir otra vez La Junta de Exalumnas para seguir participando de aquellas actividades que dentro del colegio les permite integrarse Y también como un testimonio para que todos sepan que el espíritu Belemita no está tanto en el edificio sino en las personas A este encuentro de exaludnas Belemitas asistieron a egresados de vieja data Claro, es maravilloso ver como a través de los años muchas mujeres conservan un amor entrañable por su institución Por su espiritualidad Belemita Por ejemplo, hoy tenemos exalunas que son de la promoción 56 Donde muchos no habíamos ni nacido todavía Otras de la promoción 70, 71, 80 En realidad es emocionante ver como el espíritu Belemita sobrepasa los años, a los tiempos, a las épocas El encuentro se realizó el pasado sábado 16 de octubre pero una actividad como esta requiere de un tiempo de preparación Claro, ante la situación que se está presentando en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús Que en realidad nadie desconoce, es una situación crítica Ellos dijeron nosotros queremos volver a integrar la junta que se hizo en el año 2007 por los 100 años Para aportar, para ayudar, para colaborar con el colegio Porque nosotros somos las primeras interesadas en que la institución se mantenga Y el espíritu de esta misión educativa continúa a través de los años Entonces un grupo de ellas se juntaron, estuvieron hablando conmigo Y empezamos a hacer este equipo Y ya tenemos 10 integrantes de la junta Y bueno, muchas que están queriendo colaborar Y hoy están presentes en este encuentro Padre, como nos comentó hace un momento Existe una junta de exalunas creada desde el año 2007 ¿Qué pasó con esta junta? Bueno, en realidad como el colegio entró en una crisis grande A partir del 2007 ya se agudizó la crisis Y en el 2010 las hermanas Belemitas cerraron el colegio En el 2011 el padre juvenal junto con una junta Crearon la fundación Fundacorazón Y desde entonces el colegio pues estaba a cargo de una fundación Eso hizo pues que en realidad se perdiera la conexión A partir del cierre del colegio por parte de las hermanas Belemitas en el 2010 ¿Cómo se desarrolló este encuentro? ¿Con qué programación se contó? Bueno, para esta tarde tenemos algunos números ¿Recuerdan alguna música como se escucha de fondo? Música de aquellos tiempos donde muchos evidentemente Pues no vivimos acá pero ya se vivieron ese espíritu Vamos a tener la presentación de la banda También de Sacugo Vamos a hacer un cóctel de bienvenida Un brindis, ¿no es cierto? Como se acostumbraban aquellos tiempos Que hoy ya se ha perdido Y sobre todo con vino Zapatoca Previo al inicio de esta actividad ¿Cómo se pudo percibir el ambiente? Pues bien, mucho entusiasmo Muchas, digamos, muchas ganas de encontrarse Yo creo que eso es lindo Ver cómo hay ganas de encontrarse nuevamente Nosotros este tiempo presente Lo vamos a hacer, digamos presente Valga la redundancia Con algunos de nuestros grupos representativos Como el grupo de danzas Como la banda, ¿no es cierto? Vamos a mostrarles un poquitito Que ese espíritu continúa Y que ellas siguen siendo integrantes De este colegio A pesar de todos estos tiempos Algunos de los exaludnos Tuvieron el detalle de vestir el uniforme De su época Para engalanar este encuentro Sí, hay alguna Que logró rescatar El uniforme de aquellos tiempos Y está justamente Con el uniforme de aquel tiempo ¿No? Algunas de las hermanas Belémitas que ha venido Dicen, increíble La veía y me parecía ver estudiantes De aquella época, ¿no? El encuentro se realizó En el marco de la celebración De los 278 años De nuestro municipio ¿Por qué se escogió esta fecha? Porque en general Pensamos que el cumpleaños De Zapatoca Es muy representativo Para todos Y sobre todo para ellas Que en aquellos tiempos Siempre participaban Con actos culturales Y deportivos Entonces Nos pareció una buena fecha Lo que pasa es que Claro, también Es contraproducente Porque hay muchas actividades En el pueblo En este momento Por la festividad Del cumpleaños De los 278 años De Zapatoca Entonces hay algunas Que no vendrán Y estarán en los otros actos ¿No? Se tiene visualizado Que el salud no es todo Aquel que es egresado De la institución Pero el salud no también Es aquel que en algún momento Estudió en la misma Correcto Digamos aquí La concepción ¿Cuál es? Que el salud no es todo El que ha pasado Por la institución Ha conocido el espiritual Y mantiene ese espíritu De colaboración De entrega De fraternidad Si se graduó Pues mucho mejor Pero si no se graduó También es exalumna Belemita Padre Usted nos comentaba Que la institución Está pasando por momentos difíciles ¿Cuál es el llamado A las exalumnas Para apoyar al colegio? Bueno En realidad Todas las exalumnas Han creado Una manera de colaboración Digamos La idea es Aportar con estrellas Que brillen En el cielo De la educación Entonces Hay tres estrellas Con las que Cualquiera de ustedes Exalumna Puede colaborar Una escuela Una estrella de bronce Una estrella de plata O una estrella de oro Esa sería una colaboración Voluntaria Para ayudar A incentivar Que el colegio Se mantenga Padre Háblenos un poco más Acerca de estas estrellas Bueno La idea es que Cada exalumna Que quiera Dice Bueno Yo quiero colaborar Entonces se anotan Unas estrellas Y nosotros Le damos la estrella Junto con La foto De su promoción Y recibimos La donación Que quiera otorgarnos Precisamente Para colaborar Con esta campaña ¿De qué otra manera Las exalunas Pueden apoyar A la institución? Yo creo que Primero viniendo Estando presente A partir de ahora Estamos abriendo Todos los actos Que van a realizarse En el colegio Para que las exalunas Tengan un espacio Para ellas Así que la próxima Invitación A partir de hoy Es al 29 de octubre Que es la noche De lanza Y del deporte En el colegio Así que están Todas invitadas Si hoy no puedes venir Porque tienes Otras actividades Porque el pueblo Te propuso Otros acontecimientos Pues lindos También para visitar El 29 de octubre Te esperamos Con una revista Maravillosa Hoy día Gracias a la virtualidad Y a los medios De comunicación Esta información Puede llegar A muchas exalunas Residentes En otros lugares ¿Cuál es su mensaje Para ellas? Bueno querida exaluna Belemita Este edificio Esta casa Sigue todavía Con los brazos abiertos Para usted Venga cuando desee Comparta con nosotros Conozca Cómo estamos trabajando Ahora Y cómo estamos tratando De continuar Con este espíritu En esta educación Tan importante Basada en valores Y en principios También religiosos Y sobre todo Venga a conocer Las nuevas generaciones Es muy lindo Que vean Cómo los niños Y las niñas Ahora También viven Ese espíritu De una manera actual Ya sabe Esta es su casa Usted decide Cuando venir La recuperación Del COVID-19 Es un aspecto Del cual se sigue Estudiando Y aprendiendo Se parte Del hecho De la diferencia De síntomas Entre una y otra persona Del no presentarlos O del requerir Una UCI Es importante Destacar Que se ha documentado Que las personas Con comorbilidades Cardiovasculares Incluidas Hipertensión Metabólicas Como diabetes Pulmonares Inmuneficiencias Condiciones Como el ser adultos Mayores Tener algún factor De riesgo Como obesidad O tabaquismo Entre otras variables Cuentan con una mayor Posibilidad De requerir hospitalización Ante esto Es importante Destacar también Que un gran porcentaje De la población Diagnosticada Y es la gran mayoría Cursan la enfermedad Con cuadro clínico leve Y hay otro grupo Que son totalmente Asintomáticos La OMS Estima que el promedio De duración del virus En el cuerpo Después de dos semanas Mientras en Cobaya Aparecen los síntomas Al día 7 de iniciado Los síntomas Por lo general Es cuando se requiere hospitalización Aproximadamente al día 10 O antes Inicia el compromiso Agudo respiratorio Y entre el día 11 y 12 Desde iniciado El cuadro clínico Usualmente Se ingresa a UCI Algunos estudios Indican que el virus Puede dejar secuelas En órganos Como pulmones Riñón Corazón E hígado Por todo esto El llamado Es a seguir impulsando Las medidas de autocuidado Y de quienes nos rodean Distanciamiento físico Lavado de manos Limpieza y desinfección De superficies Y el buen uso Del tapabocas Para evitar enfermarnos Y así detener La progresión De esta pandemia Se presentan casi Las mismas situaciones En clases virtuales Y presenciales Es por esto Que la profe Mónica Nos regala una estrategia Para que los profes Puedan hacer Una clase perfecta De los 30 o 40 estudiantes Que tienen Máximo 15 Se conectan No participan El pobre maestro Se siente como Hablándole A la pared Hola Soy la profe Mónica Y hoy Estoy desde la comodidad De mi silla Porque quiero hablar Con ustedes Sobre un tema Muy importante En esta época De confinamiento Actualmente Los profesores Docentes O maestros Están pasando Por una época Difícil Y casi obligatoria De tener que darle Clases A una cámara Dentro de varias confesiones Que pude indagar De esta nueva experiencia Por la que están pasando Actualmente De los profesores Encontré las siguientes Primero El cambio del entorno Presencial Al virtual El entorno presencial Al que estamos Todos acostumbrados Tenemos el espacio real El salón de clases Las sillas Los estudiantes Ahí sentados Esperando a que su profesor Les dé la lección Y los materiales Que necesita Para dar esa lección En tiempo real Y presente El entorno virtual Ahora es Nuestra sala O nuestro comedor O la oficina O cualquier espacio De la casa Que se preste Para dar la clase Ahora la cámara Representa al estudiante Y algo muy común En los docentes Es el temor A hablarle A una cámara Nos sentimos inseguros Se nos olvida Lo que vamos a decir Sin mencionar Las tantas situaciones Que puede pasar Un profesor En su casa Cuando alguien Pasa por detrás O cuando la mascota Hace algún ruido Otra de las confesiones De los profesores Es depende Si la clase Es grabada O en directo Si es en directo De los 30 o 40 estudiantes Que tienen Máximo 15 Se conecta De esos 15 Por ahí unos 5 o 6 Encienden la cámara De hecho No participan Y ese no participar Es muy común En los estudiantes Si era común En un salón De clases Presencial En la virtualidad Es aún mucho más difícil Hacer que un estudiante Participe El pobre maestro Se siente como Hablándole A la pared O a una pantalla Entonces Si la clase Es en directo Les voy a dar Unas recomendaciones Primero Asegúrese De que la batería De su equipo Esté bien cargada También debe tener Preparados Los materiales Cerca Que va a utilizar Durante la clase Así no va a tener Que interrumpir La clase Y evitará Que los estudiantes Se distraigan Siguiente recomendación Y esto tiene que ver Con la actitud Voy a confesarles algo Yo doy clases de español A extranjeros Por medio virtual Tengo estudiantes Entre los 11 Y 13 años Y también Entre los 25 Y los 40 Sucede que Los niños Y los adolescentes Suelen aburrirse Más rápido En cambio Los adultos Están más atentos Durante la clase Esto ocurre Porque cuando uno Es adulto Y se matricula O paga un curso No quiere perder su plata En el caso De los niños Y los adolescentes Normalmente Se aburren Y se aburren Por lo general Porque están desmotivados Ahorita con el tema virtual Suelen aburrirse Un poco más A algunos les parece Que no tiene gracia La clase virtual Otros están practicando El mero presentismo Es decir Están ahí Por cumplir Pero no están concentrados En realidad Su cuerpo y su alma No están ahí Durante la clase Hay estudiantes Que les gusta Estar en la casa Y recibir las clases Pero no precisamente Reciben las clases De la manera óptima Como lo harían En el colegio De manera presencial Y hay otros estudiantes Que sí han aprovechado Las clases virtuales Y que les ha parecido Mucho mejor Estar en la casa Que ir al colegio De manera presencial ¿Qué hacer Para que la clase No se torne aburrida? Mi mamá siempre dice La cara hace al santo Y el santo Hace al milagro Entonces Lo primero que debemos Tener los docentes Es muy buena actitud Miren Hay algo tan bonito En la vida Y es la actitud de servicio Cuando uno hace Las cosas con amor Lo que se le va a devolver Son también Cosas con amor Independiente De si hay gente Que lo ofenda Estudiantes Que no respeten Entonces En ese caso Uno lo que debe hacer Es ignorar Es un negativo Que está pasando En el caso de nosotros Los docentes Que tenemos Tanto trabajo Tanto administrativo Como académico Como para dejarnos También desequilibrar Por uno o dos estudiantes Que no les interesa La clase Entran a la clase Es para molestar Etcétera Tome las medidas necesarias La del conducto regular Remítalo Al coordinador de convivencia O a psicología del colegio Que también atienden De manera virtual o remota Para que usted No tenga que soportar esto Y su clase Se va a volver un Póngame atención Allá el señor Prenda la cámara Usted por favor Un estudiante No logra imaginarse La inmensidad De conocimiento Que está perdiendo Al perderse Una clase suya Miren En todos los colegios Se imparte la asignatura De inglés En otros colegios Francés Algún idioma Se ve desde la primaria Hasta que se gradúan En la secundaria Y cuántos son los estudiantes Que salen O se gradúan Bilingües Hablando Dominando Otro idioma Contaditos Y eso Algunos estudiantes Que pagan curso Por aparte Durante su vida O sus papás Le pagan Un curso Por aparte De otro idioma Y fortalecen Algo de lo que Ven en el colegio Ahora voy a hablar De la cámara Usted le habla A la cámara Y se siente incómodo Y es incómodo Porque está sintiendo Uno que le habla A la pared No hay nadie al frente Pero más incómodo aún No saber cómo Ubicar la cámara Para no tener que Estarla movilizando A cada rato Y tener que pasar Vergüenzas Con los estudiantes Entonces Les recomiendo Que cuando hagan Sus clases Traten de ubicarse De una forma En la que Detrás suyo Haya una pared ¿Para qué? Para no tener que Exponer su entorno familiar Y así No tengan que ver Los estudiantes O las personas Con las que tengan reunión Lo que no tienen que ver De su familia Ni de su casa Ahora La cámara Debe ubicarse A la altura De los ojos Si es con el computador Que usted está haciendo La clase Debe ubicarla De manera que quede Frente a los ojos O sea La altura Del lente De la cámara Debe quedar Frente a los ojos Y haga de cuenta Como si usted fuera Un presentador de televisión Los presentadores De televisión Tienen al frente La cámara Y la cámara Siempre va a la altura De su mirada De los ojos ¿Para qué? Para evitar Tener que mirar Hacia arriba Mirar hacia abajo Porque eso es Incómodo Profes Y comunidad En general Padres de familia Estudiantes Lo que se viene De aquí en adelante Es la virtualidad Ya hay colegios Que están proponiendo A los padres De familia Que escojan Para el año entrante Si su hijo Quiere estudiar Presencialmente O desde la casa Entonces Para estas dos Modalidades Hay que estar preparado Entonces No se nos puede Convertir esto En una rutina En algo que nos incomoda Cada clase Es un peso Otra vez Porque ya no sé Qué hacer Etcétera Sino Que usted tenga Las herramientas Y las estrategias Para que cada clase Sea como la primera clase De su vida Para eso Usted debe estar Animado Debe preparar Muy bien su clase Trate de no poner Tanto al estudiante A transcribir Una guía Sino que Optimice la clase En actividades Donde usted puede Ver al estudiante Que está haciendo El trabajo Durante la clase Virtual Hágale preguntas A sus estudiantes Constantemente Esto hace que haya Una interacción Todo el tiempo Y trate de tener En cuenta A la mayoría De los estudiantes Cuando les haga Preguntas Otra recomendación Que les doy Es no amenacen No es necesario Amenazar al estudiante Porque no está La cámara activada O porque no están En el momento O porque no están Haciendo nada En la clase Etcétera Usted no se mate La cabeza Tratando de que El estudiante Haga lo que Él no quiere Hacer definitivamente Entonces hay formas Incluso más fáciles Porque el estudiante Está en la casa Y está en la presencia De la mamá Del papá O de alguna persona Lo mejor sería Hablar con estas personas Y contarles Lo que está sucediendo Con este estudiante Para que tomen Los correctivos Ahí mismo en la casa Los colegios Tienen servicio De psicología Y si no Coordinación de convivencia O de disciplina Es decir Remítalo Para que usted No tenga que estar Amenazando Ni su clase Se vuelva Todo el tiempo Una llamadera De atención Y entonces El tiempo No rinde Otra recomendación Que les doy Es que usen Material Y plataformas O programas Que a usted Se le faciliten Demasiado Es decir No trate de hacer Algo en una clase En donde usted Tenga que prácticamente Hacer un curso De 10-12 horas Para poder manejar Ese programa Y hacerle una presentación En algún programa Específico Si no lo amerita La clase Entonces Lo que a usted Más se le facilite Como docente Téngalo en cuenta Para poder optimizar La clase Porque cuando uno Hace que es algo Que se le facilita Pues así también Va a dar la clase En ese momento No va a estar usted Y mi última recomendación En este video Profes ¿Cuántas veces Ustedes han tenido Que tomar el enlace O el link Del video De otro canal Para que sea Apoyo Para resolver Una guía De sus estudiantes Profes Hagan de sus clases Su material Para crear Su propio canal De YouTube Por eso En el próximo video Les voy a enseñar Cómo crear Un canal de YouTube Ya puedes cumplir El sueño De volver a recorrer Colombia Porque Colombia Te está esperando Te espera La calidez De una sonrisa La alegría De los reencuentros En los restaurantes La diversión Que acelera Tu corazón En nuestros parques Te espera La cultura En los museos El poder De la historia De los monumentos La tranquilidad De los ríos La adrenalina De aventuras Inolvidables Y la magia De nuestros pueblos Colombia Te está esperando Porque Colombia Sin ti No es Colombia A viajar Con responsabilidad Yo voy El 17 de octubre Se realizó El pasar Programado Por la parroquia San Joaquín De Zapatoca Hoy El padre José Antonio Nos presenta Un informe El pasado 17 de octubre La parroquia San Joaquín De Zapatoca Realizó El gran bazar Con el propósito De recoger fondos Para las obras De mejoramiento Del cementerio De nuestro municipio Padre Bienvenido al canal Y coméntenos Cómo se desarrolló Este gran bazar Bueno tuvimos La dicha De llevar a cabo El domingo 17 Este bazar De integración Y de fraternidad De solidaridad Con la parroquia Muchas gracias A todos Pues tuvo Una preparación De cerca De un mes Donde nos tuvimos Que encontrar Con animadores Con diversas personas Del campo Y del pueblo Igualmente Enviar cartas Notas A muchas personas Estuvimos visitando El comercio El mercado Dialogando Con diversos agentes Para llevar a cabo Este bazar Que tuvo un éxito Grandísimo Gracias a la organización A la participación Al gran empuje De los animadores En los sectores Y en las veredas A quienes agradecemos Lo mismo Las personas Que nos ayudaron A preparar Desde picar Desde lavar Las gallinas Prepararlas El mute La sopa De arroz El cabro En fin Todos esos detalles Tan importantes Que se llevaron a cabo Gracias al sentido Solidario Y de entidad Con la parroquia Padre ¿Usted esperaba Contar con todo Ese apoyo De los diferentes sectores Del municipio Y de las veredas? Pues ya La experiencia Aquí nos ha dado Que la gente Es muy participativa Muy colaboradora Hay una gran identidad De amor Con la parroquia Entonces esperábamos Y el resultado Yo esperaba 20 millones Y en ese momento Van más de 21 millones Entonces eso es significativo La expectativa Sobrepasaron Los elementos grandes De un bazar Entonces Y esperamos Todavía hay algunas personas Que me han dicho Que nos van a hacer Unas ofrendas Entonces Será Yo creo Cercano a los 23 24 millones Durante este bazar Se revivieron Juegos tradicionales Como la ruleta O la pesca milagrosa ¿Por qué? Quisimos darle un empujo Y ojalá Las próximas veces Que realicemos El bazar Haya la rana Haya el trompo Haya la coca Unos concursos De ese tipo Porque creemos Que eso ayuda A sensibilizar En lo valioso Que tenemos No solamente Tenemos el internet O el facebook O un sin número De casa Sino que hay unos elementos Tan significativos Que nos integran Y eso es lo que queremos La ruleta Integró a mucha gente Participó mucha gente Por ejemplo De eso se hicieron Más de 1.250.000 pesos Entonces Eso es significativo Gracias a que El comercio Nos apoyó Para esa actividad Muchas personas Se vincularon También donando Novillos O cabros Que finalmente Fueron rifados ¿Quiénes fueron Los ganadores? Bueno Los ganadores En este momento No tengo el nombre Solamente Creo que un señor Prada Se ganó la novilla No sé si ya ha venido Porque lo hemos estado Llamando Y no ha aparecido El camuro Se lo ganó Una señora Que ese día Estaba cumpliendo años Creo que se llama Rosita Donaciones Hubo De verdad Grandísimas En especie En dinero Y en animales Pero usted ha dicho Que como respuesta Al apoyo De la comunidad Es su deber Informar a la comunidad ¿Cuál fue el resultado De este gran bazar? Bueno Como ya nos hemos informado Por la radio Y en las misas En este momento Tenemos 21.150.500 pesos Como decía antes Habrá otras donaciones Que nos han prometido Yo creo que llega A lo cercano De unos 23 24 millones Entonces Ese producto Va a ser Concretamente Para la remodelación De nuestro cementerio Que queda la salida Para Betulia Ahí vamos a hacer Una remodelación ¿En qué consiste La remodelación? En primer lugar Vamos a adecuar Un espacio grande Para un parque cementerio ¿Qué significa Un parque cementerio? Que se hacen Unas bóvedas En tierra En cemento Bien adecuadas Las bóvedas Van a estar Con mucha seguridad Y a la vez Las placas Que se ponen Van a estar Todas igualitas Todas igualitas Las lápidas Entonces paradas Una cosa muy elegante Vamos a ver Si colocamos Una fuente Con la imagen De la virgen De la pascua Vamos a ver Si colocamos A su vez Una llama Que esté siempre ardiendo Con gas Entonces Ese es Un portón De entrada elegante Un camino En piedra Todo eso Queremos adecuar En ese momento Se van a hacer Unas 50 60 bóvedas De ese estilo Para que las podamos inaugurar Esperamos Que Fuera el primero De noviembre Pero nos queda muy difícil Pero al menos Una o dos bóvedas Si queremos inaugurar Para ese día Con la misa Que vamos a hacer El día de los difuntos También queremos Darle una pintada A la fachada Arreglar unas bóvedas Que están feas Y hacer unos osarios Eso es fundamentalmente Padre usted En una nota anterior Nos comentó Que la remodelación Del cementerio Tenía un presupuesto Aproximado De 35 millones ¿Cómo se piensa Conseguir el dinero Que está pendiente? Bueno El dinero Que está pendiente Seguramente Lo recogeremos Con los O con la base Que hay De los entierros Y osarios Que se han vendido Entonces con eso Yo creo que Adecuaremos Todo lo que ya Es el presupuesto ¿No? Que esperamos No se baje un poquito ¿No es cierto? Porque ya no hay que hacer Apica y pala Las tumbas Sino que una máquina De Don Gilberto Acevedo Muy gentilmente Nos prestó E hicimos Ya toda Entonces Se ahorra Bastante tiempo Y bastante mano De obra Padre ¿Con qué otras actividades Se contó En este gran bazar? Bueno Tuvimos la dicha De música Dos grupos musicales Que estuvieron Atendiéndonos De los campos Y aquí del pueblo Que queremos agradecer También se contó Con danzas Grupos de danzas No solamente Los que estaban En el festival De la danza nacional Sino Los grupos De la alcaldía Que nos acompañaron Gracias a la alcaldía Porque nos permitió Que hubiera En la mañana Lo otro fue en la tarde En la mañana Hubieran Como tres o cuatro Grupos de danzas De niños De adultos Y de jóvenes Entonces Eso le dio Un atractivo Todavía más Y fuera del marco Que teníamos Que eran los 278 años De nuestro municipio Eso engalanó Muchísimo Tanto A la actividad De la alcaldía Como nuestra actividad Fue un conjunto Muy 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 bonito Realmente Padre Las personas Que aún quieran Vincularse Y apoyar esta actividad Pero que no lo pudieron Hacer el día Del bazar De qué manera Lo pueden hacer Bueno Les agradecemos Grandemente Que haya quienes Todavía no han podido Colaborar Que se unan A este esfuerzo Que entre todos Estamos haciendo Y entonces Vengan al despacho O pregunten Una cuenta De la parroquia Y puedan allí Hacer su consignación O traer su donación Sería muy grato Para poder Culminar Esta actividad Y yo quiero Agradecer inmensamente A todo Zapatoca A todos los visitantes Que tuvieron La dicha De compartir Con nosotros Ese día Porque fue mucha gente Comida no nos quedó No hubo nada Que lamentar Eso es importante Son bendiciones De Dios Y entonces Que sigamos Participando Del pueblo Del campo Fue mucha actividad Muchas personas Que singular No acabaría Aquí nombrándolas Pero ya saben Que las queremos Y les agradecemos Toda su bondad Y yo quiero Aprovechar también Para decir Que el primero El 31 de octubre Va a haber El bazar El mini bazar Como llaman las hermanas En favor del ministerio Del monasterio Que también Les apoyemos A estas religiosas En esa obra Tan importante Padre Muchas gracias Por el tiempo Que nos regala Para el canal Y su mensaje De bendición Para toda la comunidad A ustedes Que siempre están En esta sintonía Con la parroquia Quiero agradecer Y que Dios bendiga Toda la obra Que se realizan Con los medios De comunicación En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Muchas gracias La política De infraestructura turística Propendiendo Por la articulación Eficiente Para el fomento De la infraestructura Turística estratégica En Colombia Se construyó Para proporcionar Lineamientos Sobre los procesos De formulación Planeación Inversión Sostenibilidad Gobernanza De los proyectos En el sector Así como La generación De empleo Apoyando el camino De la reactivación Económica Con la política De infraestructura Única de este tipo En Latinoamérica Se establecerá La ruta Hacia el fomento Y la consolidación De la infraestructura Turística estratégica Del país Mediante la política De infraestructura turística Buscamos potenciar La inversión extranjera Directa Para el turismo En Colombia Así como Diversificar las fuentes De financiamiento Para la construcción De obras En el sector También se busca La consolidación De la prestación De servicios turísticos De calidad En el país De igual manera Con esta política Le apuntamos Al fortalecimiento De la articulación Interinstitucional Para la gestión Y desarrollo De la infraestructura Y es por esta razón Que se realizó De la mano Del Departamento Nacional de Planeación La Agencia Nacional De Infraestructura Parques Nacionales Naturales La Asociación Hotelera Y Turística De Colombia La Asociación Colombiana De la Industria Gastronómica La Universidad Externada De Colombia ProColombia Y el Fondo Nacional Del Turismo La nueva política Se ejecutará A través de seis estrategias Compuesta por 15 proyectos Y 51 acciones Que tienen como propósito Aumentar la capacidad técnica Para la gestión De proyectos De infraestructura turística Esta política Facilitará La implementación De estrategias De generación De capacidad técnica Para la gestión De proyectos De infraestructura turística La planeación De infraestructura turística Que vaya de la mano Con la vocación turística De los territorios La facilitación De mecanismos De financiación Para la inversión En infraestructura turística La promoción De mecanismos innovadores En el desarrollo De una infraestructura Turística inteligente Y finalmente El poner en marcha Acciones que consoliden La infraestructura turística Sostenible Sin duda Esta nueva política De infraestructura Del Ministerio De Comercio Industria Y Turismo Apoyará al sector turístico En su camino De reactivación económica La política De infraestructura turística Acelerará La reactivación económica Del país Se abrieron inscripciones Para los interesados En participar En la cuarta versión Clan Gómez Bienvenidos a la información deportiva En el magazine De Tele Zapatoca Proyectando la imagen actual Se avecina A final de este año El día 19 de diciembre Penúltimo domingo De 2021 El cuarto Clan Gómez De la familia Gómez Gómez De Zapatoca Y hemos invitado Precisamente A uno de sus miembros A don Jaime Gómez Gómez ¿Cómo está don? Con placer saludarlo Jaime Un placer saludarlo Néstor Muchísimas gracias Hablemos de lo que va a ser La cuarta versión Del Clan Gómez Bueno Aprovechar esta oportunidad Que usted nos da Muchas gracias Para invitar A todos los amantes Del ciclismo Para que se integren Para que se unan Para que se inscriban En este cuarto reto Clan Gómez Que vamos a realizar El 19 de diciembre Del 2021 Desde el puente Guillermo Gómez Ortiz Hasta Zapatoca La hora de salida Siete de la mañana Desde el puente Gómez Ortiz Hasta Zapatoca ¿Hasta qué parte Del casco urbano? Llega hasta La casa De mis padres A la calle 20 Con carrera sexta Correcto Ingresando al casco Urbano del municipio Es decir Dos cuadras Antes de llegar Al parque principal Que es la casa De sus padres Como usted lo ha dicho Hoy la casa Materna Ok Si señor La casa materna Hoy día Bueno ¿Cuántos kilómetros? 24 kilómetros 24 kilómetros El tiempo de duración ¿Cuánto será Aproximadamente? Bueno Aproximadamente Para los Para los Digamos Los que vienen En competencia Va a ser De Entre hora Y cincuenta Y dos horas Para los Que vienen En participativos Pueden gastar De dos horas Y media Tres horas Pueden estar gastando Usted me habla De competencia Jaime Pero realmente Es un ciclopaseo ¿No? Bueno Si Digamos lo que Tiene Tiene esos dos Ingredientes Hay una parte Hay una parte Para los que Quieran Competir Lo pueden hacer Y va a haber Premiación Precisamente Para Para esos Para esos Integrantes Y está la parte De integración De ciclopaseo De participación Todo el que quiera Hacerlo ya como reto Es decir El que quiera bajar Y quiera subir Sin importar el tiempo Que gaste O sea Que si va a haber Parte competitiva Si señor Si va a haber Parte competitiva Va a haber una categoría Abierta Que es La parte competitiva Para los que quieran Competir No era que se lo preguntaba Porque pensé Que iban a Estar en grupo Y como hay una serie De puntos de hidratación A lo largo del recorrido Pues ahí unos Esperaban a otros No esa parte Se Hay cuatro puntos De hidratación Pero Las personas Encargadas de hidratación Al ciclista Que va pasando Le van integrando Su hidratación Fuera de eso Vamos a tener Unas Motos Que están Subiendo Bajando Durante la carretera Entregando hidratación Para aquel que Que la necesite Es decir Que va a haber La parte competitiva Y aquellos que lo van a hacer De una manera Recreativa Correcto Si señor ¿Dónde serán Los cuatro puntos De hidratación A lo largo del recorrido? Los cuatro puntos De hidratación Son Carro amarillo Ojo de agua Buenos Aires Y la batea Y la batea Correcto Serán los cuatro puntos De hidratación Aquellos que van en competencia Cuando mucho La reciben Y siguen De largo Generalmente Los que van en competencia No reciben hidratación Porque no queda tiempo Para recibir Pero los que vienen En la parte Recreativa Si van a necesitar Mucha hidratación Entonces para ellos Más que todo ¿Hay algún requisito De edad Para participar? No señor No hay ninguna Pues Es una Es una competencia Totalmente abierta Para damas ¿Para damas también? También Ojalá Estamos haciendo la invitación Este año Queremos que Todas las Chicas de Zapatoca Que son amantes Del ciclismo Nos acompañen Que participen Que va a estar muy bonito Y que bueno Sería que de Zapatoca Pues vayan Siquiera unas Veinte Damas Bueno La mayor parte De los participantes Le pregunto Teniendo en cuenta Las experiencias anteriores ¿Serán acá de Zapatoca O viene mucha gente De afuera? Bueno Del año pasado Ya hubo mucha integración De personal De Bucaramanga Vinieron unos de Barbosa Unos de Barranca Entonces ya Y este año Ya hemos Tenido Contactos Con algunos compañeros De Barranca De San Vicente De Bucaramanga De San Gil Que quieren participar Entonces vamos A lo mejor Vamos a contar Con esa participación De todos esos Amigos del ciclismo Y muchos De la familia Obviamente Si Si señor Claro De la familia Son aproximadamente Quince Quince Que muchos de ellos Vienen inclusive Del área metropolitana De Bucaramanga Pues si Porque de acá De Zapatoca Somos dos integrantes De la familia Pedro Pablo Y mi persona El resto Todos vienen de Bucaramanga De Girona Si claro Bueno Cuantos participantes Hubo en la primera Segunda Y la tercera Versión Que fue el año pasado La primera Versión Fue única Exclusivamente De los hermanos Gómez Fuemos doce En la segunda Versión Mínimo Veintisiete El año pasado Que fue la tercera Versión Fueron Treinta y siete Ciclitas Inscritos Más catorce Que no se inscribieron Pero que si participaron O sea un total De cincuenta y uno Sí señor Cincuenta y uno Y este año Ustedes esperan Que aumente Este año La idea es que Si quiera Nos acompañen Unos cien ciclistas Esa es la meta Y Dios quiera Que la logremos Sí ¿Cuál va a ser La premiación? La premiación Es Hay medalla Para todos los Integrantes Medalla de participación Y hay trofeos Para el Primero y segundo Puesto De las dos categorías No hay premiación En dinero No porque Ahí si ya se nos Se nos complica Un poquito la situación Entonces es únicamente Hay trofeo Para Para los Primero y segundo Puesto De la categoría Sí Hay hidratación Hay trofeos Hay medalla De participación Y aparte de eso También la camiseta Recordatoria ¿No? Hay el jersey Del 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 evento Y fuera de eso Hay una Digamos que un Un refrigerio A la llegada Esta camiseta Que usted porta Obedece A alguna De las versiones Anteriores La anterior Sí En el año Dos mil Veinte 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 Sí ¿Por qué Cacique? Cacique En homenaje A mi papá Que nosotros Le decimos Que era El cacique Del clan El cacique Del clan ¿Hace cuánto Que falleció Su padre? Mi papá Lleva Dos años Y medio Dos años Y medio O sea Que cuando Hicieron La primera Versión Aún Él vivía Sí señor Claro Él fue Uno de los Grandes Promotores Que hiciéramos Ese reto A ver Quién Era El chacho A subir Sí O sea La primera Versión Fue en el Dos mil Diecio Y él Falleció Enero De dos mil Diecinueve Sí señor Al poco Tiempo De la primera Versión Sí Claro Sí Claro Esa versión La hicimos El treinta De diciembre Y él murió El cuatro De enero A los pocos Días A los cinco Días Bueno Ustedes acostumbran También como Familia Hacer una Integración De fin De año De final De año Esto también Sirve como Una manera Esta actividad Deportiva De integrar La familia Pues claro Todo eso Está dentro De De ese plan De la integración Familiar Pues nosotros Gracias a Dios Vivimos muy Muy Relacionados Muy unidos El uno con el otro Entonces nosotros Hacemos Tres integraciones Hacemos en el año El quince de agosto Hacemos un paseo Familiar Vamos a algún sitio De alguna parte Es un paseo Familiar Todos Los del clan Que es prácticamente Todo es obligación Ir Hacemos la La integración Del veinticuatro De diciembre Del treinta y uno Y la del reto Clan Gómez Ahora son cuatro Integraciones en el año Cuatro integraciones En el año Si señor Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta Este que es La parte ya Recreativa Deportiva Digámoslo así Y en esta parte Deportiva Los que no compiten Los que no están En competencia Están en la parte Recreativa del evento También participando Y los que no están En el tema De la hidratación De la logística De todo lo que tiene Que ver con los Pormenores Y organización Del evento Exacto Ya los que no están En competencia Ya forman parte De la logística Unos están Preparando Entregando los refrigerios Otros están Auxiliando A cualquier A cualquier ciclista Que lo necesite Otras personas Van a estar aquí Ya en la meta Unos Llegando Entregándoles Su refrigerio Otros Entregándoles Ya el El desayunito Que se les da Entregándoles La gasebosita Es una organización Una integración De todos Mis hermanas Mis cuñados Mis cuñadas Todos están Enrolados En el cuento Del evento Y cada uno Tiene su Su rol Su trabajo Definido Entonces ya Esa parte Ya la maneja Ya está Muy bien Organizada El hijo Mío Que es El Digamos Como el Gerente General De eso Oscar Fernando Jaime Alberto Que es El que está Manejando Todo lo que es Ya lo de la logística Y así Si claro Bueno Entonces La actividad Está programada Para el 19 ¿Por qué escogieron Esa fecha Por cierto? Se escogió Esa fecha Pues era para el último Domingo De De diciembre Pero El 25 26 27 de diciembre Está el 24 Está muy encima Entonces Muchas no No pueden participar Porque están En reuniones Con familia O de pronto Se han tomado Algunos traguitos O alguna cosita Entonces ya Se hace un poquito Complicado Entonces Se escogió El 19 Para darle Más Más facilidad A los ciclistas De que puedan participar Sí Porque Va a ser en la antesala A la navidad Porque El 24 Este año Va a ser un viernes 25 un sábado Como que no encaja El 26 Pasada la navidad El 26 Hacer eso Entonces no Porque La gente está Celebrando Y entonces ya Queda un poco Complicadito Aparte Jaime De lo que hablábamos De la integración También Los que van a participar Sea de manera competitiva Así es competitiva Aún con mayor razón Pero así sea De manera recreativa También Esto va en beneficio Del buen estado de salud Porque muchos Previamente Se preparan Para lo que va a ser Ese día La participación En el evento Claro Por eso estamos haciendo El lanzamiento Con dos meses De anticipación Para que El que quiera participar Tenga su tiempo Suficiente Para entrenar Para que pueda Bajar varias veces Al río Pueda subir Pueda mirar Que tiempo puede gastar Vaya a irse preparando Para que ese día Pues no lo vaya a coger Así muy frío El que quieran participar Y Entonces la idea Es que la gente Se prepare Que la gente Físicamente Esté bien Para ese evento Si porque no es Un recorrido fácil Claro Porque es De una Topografía Bastante difícil Precisamente Acá en este lugar En almacén y taller El sprint Van a ser Las inscripciones Para los que van a participar Por Zapatoca Por eso hemos invitado También a Norberto Rueda Pinilla Norberto como estado Muy bien Néstor Muchas gracias Antes que todo Yo quiero agradecerle Y felicitarle A la familia Gómez Gómez Por nuevamente Volver a realizar Este evento Es lo más maravilloso Que nosotros Podemos ayudar A organizar Y decirle A los Zapatocas Y a todo el mundo Que vaya con nosotros Al evento Bueno precisamente Ya se han puesto De moda Dos retos El de la familia Rueda Pinilla Que son ustedes El 20 de julio Este año Se hizo la primera versión Y el de la familia Gómez Gómez Que ya este final de año Va a ser la cuarta versión Sí Es algo que nosotros Encontramos Como recreación Como deporte Y a la vez Una integración máxima Yo pienso que Nosotros hemos sentido El calor del pueblo El calor de los deportistas Y por eso Nos hemos entusiasmado Tanto en hacer Esta clase de retos Acá se pueden inscribir Con usted Háblenos de la dirección Del lugar de inscripción Cuánto es el valor Hasta cuándo hay plazo Bueno La inscripción De la competencia Vale 70 mil pesos Porque llamémoslo competencia Porque ellos quieren Que sea competencia Como anteriormente El compañero estaba diciendo ¿Hay competencia Y parte recreativa también? Sí También para que No solamente la gente Se preocupe Porque sea competencia Sino por lo que a la vez También sea recreación Y a eso invitamos A toda la gente A hacer recreación Principalmente Como siempre se aclara En un evento Deportivo En Zapatoca 70 mil pesos 70 mil ¿A partir de cuándo Se pueden inscribir Y hasta cuándo hay plazo? Ya tenemos Para esta semana Tenemos las planillas Acá en el almacén El Sprint Sí Para poder empezar A recibir las inscripciones La gente puede empezar A ir anotándose Para que Que haya tiempo Para que ellos puedan Para que Como de todos modos Vale 70 mil pesos Pues de todos modos Pues mucha gente Pronto tenga que hacer En dos oportunidades El pago Pero Esperamos De que faltando 20 días Para O sea Hasta el primero Hasta el 30 de noviembre Hasta el 30 de noviembre Se cierran las inscripciones Porque tenemos que mandar A hacer Las camisas Claro Porque la logística Del evento Hace que previamente Se conozca Cuánto van a ser Los participantes Para todo el tema De hidratación Del tema De medallería De participación El tema De lo que va a ser El uniforme O la camiseta Que se va a entregar Es decir Todo el tema logístico Sí La cuestión Del cerramiento De inscripciones Principalmente Se hace Es para poder mandar A hacer el jersey O la camiseta Que nosotros llamamos Entonces necesitamos Hacerla con tiempo Para que ya la fábrica Nos la haga Bien hecha Bien marcada Porque tiene patrocinadores Entonces De eso se necesita El tiempo Y tratando De que la gente No vaya a dejar Para última hora Porque es que Es tan feo De que Ya tengamos De pronto Mandar a hacer Las camisetas De toda la gente Pidiéndonos Que se inscriban Como nos tocó A nosotros En el reto nuestro El reto nuestro Fue fatal Porque Todavía estábamos allá Y todavía la gente Nos llamaba Entonces Fue inconveniente Y por eso Precisamente Realizamos esta nota Con tiempo Porque no faltan Los que lleguen A última hora Con la intención De participar Eso Eso es muy importante De poder darle Una información A la gente Con tiempo Y nos parece Formar lo que Estamos haciendo En este momento Entonces Por eso Nosotros Nos da una ilusión Grande Un ánimo grande Y a la vez Invitando a la gente A que venga Al reto Clan Gómez Es decir A partir de la fecha Ya se pueden inscribir Se cierra el 30 de noviembre 19 días antes del evento 70 mil pesos Incondicionalmente La edad del participante No importa Si es sexo femenino Masculino Los 70 mil Incluye el jersey Incluye La hidratación Incluye la medalla De participación Y para los mejores Ubicados en el plan Competitivo También trofeo Precisamente Ahí Esa es la forma Del cobro Que se hace El cobro No se va a hacer Pensando en hacer Capitales Como De pronto Cualquier persona Puede pensar No Siempre esto se hace Con toda la intención De que vaya Sobre el costo Para que la gente Puede acompañarnos Porque El costo de la camiseta Vale 85 mil pesos Entonces por eso Se consiguen los patrocinadores Se hace Otras cositas Que por entre el medio La familia También ayuda a hacer Porque Eso nos toca a nosotros Yo sé que El Clan Gómez También tiene lo mismo Entonces Por eso es que Hay que hacerlo Así de esa manera Y poder ayudar Porque es que A la vez se ayuda Al deportista A que nos acompañe Recuérdeme ¿Cuántos participaron En el reto Del 20 de julio Este año De la familia Rueda Penilla Bueno En el reto De la familia Rueda Penilla Fue un Fue un Esecho de personas Yo creo Nos salió Tan grande Y tan maravilloso Que Terminamos Tan felices Pero En inscritos Inscritos Salieron 126 Y la familia Gómez Participó en ese evento Y ahora ustedes Participan En el de la familia Gómez Correctamente Nosotros somos Los encargados De estar Presentes En el evento Del compañero Jaime Y de la familia De él Porque Con eso Nosotros nos ponemos A ayudar A que se inscriba La gente A que En Bucaramanga Encontremos amigos Y podamos traer Porque Lo más bonito Es que Que nos salgan Una gran cantidad De participantes Nosotros esperamos De que A Reto Clan Gómez En diciembre Tengamos Siquiera Unos 80 Participantes Este año Como esta nota Va a ser vista En diferentes partes En diferentes lugares Aparte Del taller Del taller El sprint O del almacén El sprint ¿Dónde más Se pueden inscribir Fuera de Zapatoca? Bien Entonces Encontramos De que La segunda parte Donde podamos Inscribir El personal Es en Girón En el centro Ontológico Confiden De Jaime Alberto Gómez El barrio Se llama Puerto Madero Que es del parque De las palomas Hacia arriba Correctamente Entonces Allá van a encontrar Todo lo que son Los vivientes de Girón Y de pronto De Bucaramanga Que se pueden inscribir allá O de pronto También Se puede dar El teléfono De él también Que de pronto Está en los stickers Entonces Ahí Encuentran el teléfono De él Sí Aquí a lo largo De la nota En el video Promocional Y en el afiche También pueden observar Los números de teléfono Los cuales Se pueden comunicar Aparte de Girón Y Zapatoca ¿Hay algún otro lugar De inscripción? No Solamente aquí Y allá Porque Pensamos de que Aquí en Zapatoca Con un puesto Era suficiente Y Entonces Aquí va Donde más Personal llega A hacer las preguntas Para poder Sele Entonces Aquí mismo De una vez Lo vamos Recibiendo la inscripción Entonces Eso es lo más conveniente Bueno Norberto Muy amable Le deseamos A Jaime Y a usted Mayor de los éxitos En esta actividad En este evento A ustedes Muchas gracias Y nuevamente Una nueva invitación A todo el pueblo De Zapatoca Y los vecinos Que nos acompañen Al reto Ocran Gómez Bueno Muchísimas gracias Queda extendida La invitación Próximo 19 De diciembre Puente Guillermo Gómez Ortiz Hasta el casco urbano De Zapatoca Y entregamos Todos los pormenores Tengan un resto De semana Muy agradable Permiso Hemos llegado Al final Gracias a todos Ustedes Nuestros televidentes Por estar al pendiente De cada emisión Les deseamos A todos Una muy feliz semana ¡Gracias! 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 Estábamos preocupados Por continuar Nuestros estudios Por eso hablamos Y trabajamos Con el gobierno En el Pacto Colombia con las Juventudes Para sacar adelante La matrícula 0 En estratos 1, 2 y 3 Una ayuda Para los que estudiamos En instituciones públicas De educación superior Técnica, tecnológica Y universitaria Y que ya está asegurada A partir del segundo semestre De este año Y durante todo el 2022 Cubriendo el 97 El 97% De los jóvenes estudiantes En la educación pública La idea es que se convierta En una ley Y una ayuda permanente Pacto Colombia Con las Juventudes El Pacto Joven Avanza Gobierno de Colombia